Con la presencia del doctor Carlos González Añorga, vicepresidente de investigación, el magíster Darwin Estacio, director del Centro de Producción de Bienes y Servicios, y el magíster Segundo Cabanillas, director del Centro Preuniversitario, se inauguró el ciclo C-Preunía 2023-1 en la modalidad de presencial, que se dictará de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 2 y 30 del día, con la finalidad de elevar el nivel académico de los postulantes a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. El acto inaugural estuvo a caro del doctor Carlos González Añorga, quien en su alocución les deseó lo mejor a los estudiantes, añadiendo que en este tiempo de preparación contarán con aulas modernas, equipadas y profesores de alto nivel académico. La sede del Centro Preuniversitario se ubica en los ambientes del Centro Intercultural de la Amazonía CIA de la avenida Yarina Cocha número 2381. Sí, me siento muy confortante y a la vez muy satisfecho de esta convocatoria que se ha hecho en el Centro Preuniversitario. Son nueve aulas, como son más de 360 alumnos. Para nosotros como comisión organizadora nos satisface plenamente que haya mucha juventud, muchos muchachos que quieran prepararse en el Centro Preuniversitario de la UNIA, porque van a tener la oportunidad de ingresar a la primera universidad licenciada intercultural de la Amazonía. Quiero, a nombre de la comisión y especialmente del doctor Jorge Vela, darle la bienvenida a todos ellos y creo que esto va a ser una forma de poder seguir ampliando en otras sedes. Hemos visto también en el transcurso de estas semanas ir ampliando a través de convenios con otras municipales distritales. Ojalá que eso también se traduzca en un acuerdo para poder desarrollar y ampliar todo un conjunto de ciudades que tienen los pueblos también un poquito alejados de acá de la ciudad de Ucayale. Eso es una de las fortalezas que tenemos. Tenemos en la pre, tenemos buenos profesores capacitados, tenemos infraestructura nueva, que estamos en la CIA. Este centro cultural que es muy moderno, que ha estado paralizado antes de que vengamos, pero ahorita le hemos dado actividad y creo que es la forma de poder emprender y hacer lo que esto funcione. Tenemos toda la implementación, todas las máquinas y equipos que le van a hacer de ella un buen trabajo dentro del premio universitario. A su turno el magíster Wilder Felinto Flores Córdoba, miembro académico del CEPRE Unía, indicó que a los estudiantes se les tomó un examen en su primer día de clases presenciales, a fin de medir su nivel académico, lo que permitirá fortalecer sus conocimientos y asegurar su ingreso directo a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, la primera universidad intercultural del Perú. Sí, muchas gracias por visitarnos. Estamos muy agradecidos en primer lugar con la población ucayalina, que gracias a ellos están confiando con nuestra universidad. Efectivamente, el día de hoy estamos aperturando el ciclo de CEPRE, periodo 2023-1, modalidad presencial. Pues, como podrás apreciar, o podrán apreciar la población, que tenemos nueve aulas distribuidas, con muchas aspiraciones de estos jóvenes, de querer ser postulantes a nuestra universidad y, sobre todo, ingresar a nuestra universidad. Sí, estamos haciendo, digamos, en esta gestión de la CEPRE, estamos queriendo hacer algo novedoso, sobre todo preocupados por la parte académica de nuestros estudiantes. Y todos sabemos que nuestros estudiantes han venido, quizás, de periodos virtuales, presenciales también. Entonces, nosotros estamos haciendo en esta oportunidad, en estos momentos están dando un examen de prueba diagnóstico, donde vamos a evaluar a nuestros jóvenes en qué condiciones están llegando en el conocimiento. A partir de esto, nos va a servir a nosotros para trabajar con nuestros docentes que han logrado el concurso, poder buscar estrategias las más adecuadas, y partiendo de ahí, pues, darle un buen servicio a nuestros jóvenes con los conocimientos de que nos exige tener un perfil ingresante a la universidad. Bueno, es de lunes a viernes, de 7 y media a 12 y media, con nuestros jóvenes vamos a tener clases. Solo hoy vamos a tener un tema de inauguración también, a las 11 de la mañana están todos invitados, y que, pues, esperemos que todo salga bien, por lo que hasta el momento está yendo con lo que estaba planeado. ¡Suscríbete al canal!